Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Especial vestido de novia de Belén Esteban Y la boda con Miguel Marcos y su triste secreto Hoy tenemos que contar una serie de cosas que se han filtrado Que son muy interesantes todas Ayer hablábamos de como esa boda se ha convertido en un acontecimiento freaky por excelencia Que ha sido objeto de mofa y burla en las redes sociales De una manera que te podías pasar horas riéndote con las cosas que se estaban contando No solamente de las vestimentas sino también de los invitados Y de las cutradas que se iban diciendo A mi lo más triste, sinceramente me ha parecido esa filtración de Andreita Dando un zasca a su padre, ya sabéis que dedicó unas palabras a su madre Y sinceramente me parece tan triste que después de tantos años todavía se acuerden de Jesulín Dubrique No solamente para tener una portada en una revista o en una portada en Sálvame Sino también para hacer daño a Jesulín Es verdad que Jesulín hizo las cosas muy mal Pero con el paso de los años creo que están dándole la razón a Jesulín Dubrique Diciendo y explicando por qué este hombre tuvo que marcharse de sus vidas Y es que creo que de seguir con ellas iba a ser la persona más amargada de la historia Porque iba a ser totalmente machacado por estas mujeres día a día Así que en ese sentido yo creo que le están dando la razón a Jesulín Cada vez que hacen cosas de este tipo Pero la cosa, lo triste, que es prácticamente por lo que hago el vídeo Es todo el ruido, todo el humo que están levantando con el vestido de novia de Belén Esteban Cómo a base de exclusiva millonaria en el Ola Quieren darle bombo tanto en Telecinco como por la propia Belén Esteban Para que todo el mundo compre la revista Ola No sé si sale el lunes, seguramente saldrá el lunes Con ese vestido de novia, ¿no? Cómo no se ha filtrado en ningún lado de momento Y cómo es el secreto mejor guardado Y es lo triste y lo miserable de las exclusivas, ¿no? Mucha gente está criticando de cómo Belén Esteban mintió a los espectadores en Telecinco Diciendo que no iba a haber exclusivas Y al final vemos cómo no solamente hay una Sino además muy importante y muy seria De muchos ceros No sé, ahí es cada uno con la libertad, ¿no? Vosotros qué pensáis de todo esto También aparecía ahí un poco de pique dentro de la boda Porque Kiko Hernández había dicho que quería ser Vamos a decir, testigo de boda Y Mira Ximénez decía que con todo lo que hizo Kiko por Belén Tenía que haber sido testigo de boda Y al final ese runrun ha entrado dentro Al parecer de la ceremonia Vosotros qué pensáis de todo esto De este friquismo de estrellas Comentar, opinar Darle a like al vídeo Compartir el vídeo Y vaya diferencia de boda con la de Sergio Ramos Vuelvo a insistir Nos vemos en el próximo Videolog ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo Dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Y en Escalena Jojo Blog Para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!